lo primero que vamos a utilizar para esta receta yo voy a hacer la cantidad de 4 rebanadas de pan pan blanco que usamos para sandwich vamos a utilizar pimienta molida san queso rallado 4 huevos y 4 rebanadas de tocino ahora el proceso que yo voy a hacer lo vamos a hacer con toda nuestra rebanada vamos a agarrar una cuchara y le vamos a sumir poquito para hacer como una carastita como un nido sin presionar tan fuerte porque así podemos romperlo y eso es lo que no queremos que se rompa porque después se nos va a salir todo nuestro huevo todo nuestro cocino lo que yo guste es esto pueden ver que estoy llevándolo así para rellenarlo con una cuchara suavemente le vamos a presionar poquito vamos a lograr que se haga nuestro ruido que estamos cortando así que vamos a hacer a toda nuestra rebanada la cantidad que ustedes quieren aquí yo voy a decir que me estoy haciendo un poquito lo primero que voy a hacer es poner rebanaditos de tocino así que vamos a hacer a nuestras 4 rebanadas bueno acá sigan si ustedes salen yo ya tengo mis rebanadas así las voy a poner en el molde que voy a cocinar mis panas vamos a cortar aquí solamente en el 4 como pueden ver lo primero que voy a hacer le voy a poner rebanaditos de tocino así que ustedes quieren al gusto le cocino bastante entonces le pongo bastante se lo regamos así para que lo salgan todo nuestro rebanada de pan que no salga no solo en un solo lado miren así está bien rico esto si lo hacen no se van a arrepentir este desayuno con un café que rico miren así si miran como está quedando ya que miraron que me quedó así lo siguiente que vamos a hacer le vamos a agregar nuestros huevos así miren que rico ya está quedando ya está quedando nuestro desayuno miren así me da brillando una cascarita del huevo así si miren como nos está quedando lo segundo le vamos a poner pimienta molida así lo tercero le vamos a poner sal al gusto la sal siempre les digo que es al gusto acuérdense que el tocino tiene sal así por último le vamos a agregar nuestro queso así así los quedó ahora lo vamos a llevar a hornear así los quedó lo vamos a llevar a hornear por 10 minutos a 300 o 250 y como pueden ver así quedaron mis huevos en su nido miren que rico ustedes lo pueden dejar más tiempo yo lo dejé 10 minutos porque a mí no me gusta muy cocido el huevo me gusta que mis huevos queden así reventados y ahora a disfrutar nuestro desayuno gracias a todos provecho mi gente o no 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 no